ViewSonic presentó productos innovadores. De los principales equipos que tenemos acá innovadores, primero pues tenemos nuestra nueva categoría de proyectores de la línea PA, son proyectores que vienen con 4K de translumen y que los estamos dirigiendo 100% al sector educación. Con este proyector seríamos la marca con proyectores de NAP para con MAD o alta luminosidad, proyectores que vienen con tecnología NP y por cierto venimos con 3 años de garantía y un año de garantía de NAP para que sabemos que nadie da ese tipo de garantía, esto soporta pues la calidad que tenemos de nuestros productos. Adicional a eso tenemos también los monitores Docky, es una gran herramienta para organización del escritorio ya que pues generalmente compramos el equipo Docky y el equipo Docky les da un promedio más o menos de 400 dólares y aquí te estamos entregando un monitor con el equipo Docky incluido en el mismo monitor aproximadamente en 280 dólares. Docky es una gran innovación, aparte de eso porque podemos conectar nuestro portátil por medio de USB-C donde va a tener carga directa al equipo. Definitivamente un desarrollo importante para el sector educación son nuestras pantallas interactivas, donde tenemos el software de MyViewBoard que ya en ocasiones anteriores lo he mencionado, pero en ese momento tenemos nuevas herramientas que definitivamente hacen mucho más fácil el ambiente educativo y implementan las herramientas para los docentes. Entonces pienso que son los 3 productos más importantes del día de hoy, aparte de una gran gama de equipos porque tenemos dividido el lugar en estaciones, en experiencias, no quisimos simplemente traer un portafolio de producto plano, sino lo quisimos enfocar en las aplicaciones. Por ejemplo, hoy tenemos una sección que viene dirigida para educación, donde tenemos los proyectores y tenemos las pantallas de interacción. Tenemos otra estación que es una estación de trabajo y trabajo profesional, donde tenemos los monitores Docky y también tenemos en esa área pantallas interactivas donde tenemos alianzas con ciertos otros fabricantes que hacen más con nuestro producto. Tenemos un área de gaming y adicional tenemos nuestra área portátil, donde tenemos nuestros proyectores portátiles. Excelente, ahora hablemos de lo que significa la tendencia del mercado a través de estos productos. Bueno, importante es la simplicidad, la fácil conexión, que aunque son productos de alta tecnología, no son difíciles de instalar. Como te acabo de decir, te acabo de contar que tenemos una experiencia de educación, una experiencia de educación donde simplemente pone en pantalla plug and play. Los proyectores simplemente con una conexión simple y con excelente tecnología. Te estoy diciendo que te doy la opción de un monitor con Docky, conectándolo simplemente con un cable USB-C, donde vas a darle energía a tu portátil y vas a tener un solo cable sobre la mesa. Adicional, tenemos nuestros proyectores portables, los proyectores portables que los puede llevar a cualquier lugar. Extender un escritorio de trabajo o incluso tener equipos portables, dispositivos portables para juegos y poder jugar en cualquier lugar con una pantalla portada. Excelente, y finalmente danos algunos consejos, algunas recomendaciones para poder sacarle máximo provecho a este tipo de productos. Bueno, lo importante es ver las facultades que tiene el equipo. Por ejemplo, si vamos al sector educación y tenemos un proyecto de tecnología LED, Ah, por cierto, no te nombré la tecnología LED, que también hace parte del segmento de educación, que seguramente hay un espacio, vas a ver. El libre mantenimiento, hay que sacarle jugo a esto, o sea, vamos a tener menos costos en una entidad educativa. ¿Por qué? Porque no vas a tener una persona que le haga el mantenimiento, no vamos a tener que cambiar sus ministros. ¿Por qué? Porque ya no vas a tener que hacer el cambio de lámpara, digamos, en el tema de tecnología LED. Una garantía amplia, como te acabas de entender, no vas a estar preocupado porque vas a tener problemas de garantía con el equipo, sino que sabes que tienes un equipo con plena seguridad, porque si te dan tres años de garantía en el equipo de un año en la lámpara, en este caso, pues obviamente no vas a tener problemas. Entonces creo que sacarle ese tipo de utilidad, las ventajas adicionales, más que solo el hardware del equipo. Excelente, muchas gracias.